Y, hey, muy buenas a todos, compañeros, bienvenidos al canal de Romo Dolorosa, bienvenidos a nuestro canal, bienvenidos al canal de Marvel Rivals, el día que yo soy Iron Man. Hoy me da cuenta de que no tienen a Capitán América, mira, porque ya no soy muy de Capitán América, pero... Venga, vamos a probar a este Iron Man. Lo tengo ganas, la verdad, eh. Bueno, ya hemos pillado. Empezamos bien, eh. Vamos. 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 Quiero ver... We were back... Cleto, para, hombre, para. Para, hombre, para. claro juegas con venom te vienes arriba y no es bueno no me está gustando nada pero nada de nada de nada pero menos que nada no tiene suficiente movilidad como para escaparte de zona así que vale el turbo este tal pero en la repetición ha quedado más falso no es por nada desde luego ironman no no hijo no 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 vas a ser mi main no va a estar muy lejos de ser mi main es que el área el área de tormenta está siendo mucho mejor mira fijaros en la repetición es que yo tengo que darle de lleno y no 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 me está convenciendo nada ironman majo me duele me duele en el alma me duele más a mí que a ti voy cuando te pones aquí todavía te mueves menos ves es que veréis la caja de daño mira atentos mira desde dónde me está dando tío la caja de daño de ironman está horriblemente mal hecha madre mía veréis mira le ha dado claramente a la pared la x sale en la pared no sale encima de mi cuerpo y que ironman tenga que cargar que recargar munición vamos 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 vais a ver cuántas golpes las x salen fuera del cuerpo uno ese no se está dentro pero ese es que está en la pared tío es que está en la pauta pared es que no 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 mira lo que le quitan lo que le tiene que quitar a ver no se lo tiene por poner a ironman porque desde luego siendo el personaje que es haciendo lo que es dentro de marvel ostias me parece que se está prácticamente insultante es que es que Tiene potencial Pero... Buah, y esta ha sido porque he sido yo un gañán Y se me olvidó de mirar para arriba y diciendo ¿Dónde me está llegando el daño? Pero no... No... Le veo muchísimas carencias al personaje Bueno, ahí también le da una manera muy falsa O sea, que las cosas hay que decirlas para bien y para mal Uff... De momento me ha parecido una decepción Iron Man Y tú, un guarro No, 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 no... No, no... No, no, que eso... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La caja de daño está mal hecha Que bueno, a ver, comprensible Pero quizás, a ver, voy a ser más específico La caja de daño está mal hecha En el sentido de, mucho daño Se veía Que, a ver, ¿dónde está? Mucho daño se veía Que se veía que caía alrededor ¿Vale? Caía alrededor y oye Si pegas aquí No das Pero muchas X estaban saliendo en esta zona O sea En la zona lateral es Que no es zona del personaje Por eso digo lo de la caja de daño A ver, es una beta No vamos a ser extremadamente críticos Es un personaje Que por lo que he estado viendo Es muy técnico No puedes ir muy a saco Y creo que le faltaría algo de daño ¿Vale? En el sentido de Para ser tan técnico Y con tan poca vida Tienes que tenerle algo Para que Llame la atención ¿Vale? Para que digas Bueno, vale Y quizá un puntito más de daño Sería lo suficiente Como para Para atraer a A gente Que utilice este personaje Sabemos que este es una beta O sea, vuelvo a repetir Que no quiero ser muy crítico Porque no es un trabajo acabado Pero sí que le veo muchas carencias Es un personaje que sí Vale, ponte como quieras Es muy técnico Vale Pero si es muy técnico Eh Dale algo Un arma algo positiva Para eso Para Que la gente quiera jugarlo ¿Sabes? O sea, en plan Me parece muy bien Que sea técnico Pero El daño que tiene Me parece flojo Aparte Me parece ridículo Por Ya por Por dentro de Marvel Que Iron Man Tenga que recargar O sea Una cosa es que tengas que recargar El traje Vale Hasta ahí te lo acepto Pero que es que Lo que tienes que disparar Con respecto de ser Iron Man Que eres el puto Iron Man El puto tío Que si Que tiene la energía De 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 En el pecho Tienes el 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 chisme De ¿Cómo se llama? Bueno Ahora no me sale Bueno Porque tienes el chisme de ar El reactor ARK ¿Vale? Tío Tienes un puto reactor nuclear En el pecho Hostias Que tengas que recargar Cada 10 disparos Me parece un poco Decir A ver Que no Ya no soy Iron Man Me sacas un poco Del personaje Vale Que es una cosa Que no tiene que ver Con los cómics Hasta el 100% Si Pero es que No se Me ha sacado Del personaje No es un personaje Que Haya dicho Hostias Pues siento que soy Iron Man Siento que estoy manejando Iron Man Digo no Este si que es un personaje Que han cogido Lo han copiado A ver Todos los personajes Son copias de los Overwatch Vale Hasta ahí de acuerdo Pero es que Dale un poco De lore De De Marvel Ya que te llamas Marvel Rivals Y no he sentido Ese lore Con Con Iron Man O sea Me ha faltado mucho Para decir Coño Pues mira Es Iron Man Vale Me ha faltado mucho Para Para que Igual que con otros personajes Con Hulk Ha sido Es decir Es que es literal Con Punisher También Punisher también Es más sencillito De sacar el lore Con Venom Ha sido espectacular Aparte Bueno Este personaje Ya os he dicho Que me ha parecido Que está extremadamente roto Doctor Strange Un poco menos De De Lo que vamos a hablar De lo que sería lore Vale Que Dentro de Marvel Marvel El universo Marvel Doctor Strange Si que a lo mejor Bueno A ver Es que para hacerlo También Que sea más lore Con Doctor Strange Es complicado De cojones Pero es que Iron Man Me ha sacado Totalmente De sitio A ver Con Rocket Me ha parecido Totalmente Un decir Es que este es Este es Rocket Encima es el Rocket De los cómics Es un Rocket Que la partida Pues eso Te sientes totalmente Loco Muy bien Caracterizado O sea Yo creo que a día de hoy Este es que Con respecto de cómics Con respecto de tal Este es el personaje Que más De momento De los que he probado Más digo Joder Es Rocket Si que es cierto Que oye Pues un Rocket A daño No Porque Rocket Este está loco Está con las armas Y punto Pero es que Iron Man No 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 he tenido Ese feeling ¿Vale? Que eso son cosas Que ya no solo Con beta Y tal No beta Juego definitivo Y tal Tienes que darle Enfocarlo De otra manera Para que te sientas Iron Man O sea Yo la gracia que tengo Cuando juego juegos De superhéroes Yo creo que lo he dicho En más de un vídeo Y más de dos Y más de cien Es que tú Sientas que controlas Ese superhéroe De verdad Y es que aquí Parece Que controla El personaje Del Overwatch Con una skin No he tenido La sensación De decir Soy Iron Man Como la he tenido Por ejemplo Con Hulk A ver Son personajes Más fáciles De sacar Dentro de lo que Vuelvo a decir Dentro de lo que Es un lore Dentro de lo que Es una historia Dentro de lo que Es un mundo Un universo ¿Vale? Sí que por ejemplo Pues Hulk Es el más fácil De simplemente Pum pan Y puni Ser lo mismo Simplemente poner Muchas armas Y punto Pero es que Iron Man Ha estado muy lejos ¿Vale? A mí lo de Diez disparitos Recargar Diez disparitos Me saca Me saca de ser Iron Man O sea No 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 lo he visto ¿Vale? No lo he visto Sin más Yo no sé Que vosotros Que valoráis Que pensáis Pero yo por lo menos Os doy mi opinión No me ha convencido Iron Man Para nada No lo he visto No lo he visto No lo he visto No lo he visto No lo he visto